Oye Freddy, ¿qué es un furry? Bueno Gregory, un furry es alguien que está basado en animales antropomórficos con personalidades humanas, pero que están basadas en un animal. O sea, si alguien disfruta de las imágenes de un zorro con características humanas a la escondidas de un niño, ¿eso lo vuelve un furry? Técnicamente es...